La guerra en el Mar Rojo se calienta tras el anuncio del movimiento Ansarrolá, mejor conocido en occidente como los UTIES, de que habían logrado probar con éxito un misil hipersónico. Probamos un misil de combustible sólido que voló a Mach 9 y recorrió 1.400 kilómetros, rezaba el comunicado orgulloso que puso a temblar a Estados Unidos y sus aliados. Gracias por ver el video. Durante meses he especulado la posible implicación de Irán y de la Federación de Rusia en el conflicto en el Mar Rojo, proporcionando a los UTIES misiles antibuque avanzados y otras armas capaces de neutralizar a los combatientes británicos y estadounidenses presentes en el Mar Rojo. Y es que la posibilidad de un conflicto proxy ya ha sido analizada al más alto nivel del comando ruso, y en cierto momento se especuló ampliamente que los UTIES podrían recibir misiles antibuque Mosquet de fabricación rusa a través de Irán, así como otras armas avanzadas para combatir a los estadounidenses y británicos. Sin embargo, hasta donde sabemos, el Kremlin no autorizó tales acciones. De esta manera, ahora Irán parece tomar la iniciativa, probablemente con el apoyo de la Federación de Rusia, al decidir suministrar misiles hipersónicos FATA a los UTIES. Y es que las características del FATA coinciden a la perfección con lo descrito en los comunicados UTIES. El movimiento Ansarrolá publicó un comunicado el día 15 de marzo de 2024, diciendo lo siguiente, las fuerzas de misiles han probado con éxito un nuevo misil que puede alcanzar velocidades de hasta Mach 8, y funciona con un combustible sólido. Tenemos la intención de comenzar a fabricarlo para su uso, durante los ataques en el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Golfo de Andén, así como contraobjetivos en Israel, aprovechando su alcance de 1.400 kilómetros. Siendo que este anuncio cayó como balde de agua fría sobre Estados Unidos y sus aliados, que han visto superados sus sistemas antiaéreos por misiles antibuque realmente rudimentarios, y la introducción del misil hipersónico, muy probablemente el misil FATA, simplemente cambia las reglas del juego. Y es que este misil, develado al público y puesto en servicio el día 6 de junio de 2023, es el arma más novedosa y poderosa del arsenal iraní, y se distingue por ser su primer y hasta ahora único misil hipersónico, el cual habría sido desarrollado en presunta cooperación con la Federación de Rusia, que en el marco de la nueva cooperación, a raíz del conflicto en Ucrania, habría vendido a Irán tecnologías clave para su desarrollo. Y es que por supuesto, al tratarse de un arma tan novedosa, muchos de los detalles permanecen clasificados o son un secreto industrial, pero sabemos lo suficiente como para determinar que se trata de un arma devastadora. El misil FATA es un misil superficie-superficie, lanzado por un vehículo móvil, el cohete responsable de su aceleración inicial, ese combustible es sólido, y es capaz de llevarlo al borde del espacio exterior, donde su ojiva se desprende del cuerpo principal del misil y comienza su viaje hipersónico, y es que el ojiva del misil FATA es capaz de alcanzar una velocidad terminal hipersónica de entre Mach 13 y Mach 15, y es capaz de maniobrar mientras se acerca a su objetivo, evitando de esta manera la intercepción, si bien hasta el momento se desconoce el grado de exactitud que puede lograr este misil. Asimismo, sabemos que el misil FATA es capaz de alcanzar objetivos ubicados hasta 1,400 kilómetros de distancia de su punto de lanzamiento, y con su ojiva, con capacidad de carga bélica de entre 300 y 450 kilogramos, se considera que el FATA es capaz de portar una ojiva penetradora de bunkers, una ojiva de alto explosivo, o una ojiva nuclear táctica de potencia desconocida. Y es que el FATA tiene un importante grado de maniobrabilidad, pues su ojiva posee su propio motor esférico, y aletas que le otorgan una gran maniobrabilidad a velocidades hipersónicas, permitiéndole evitar ser interceptado por los misiles de Israel. Asimismo, el FATA ha sido promocionado como altamente furtivo, aunque en realidad, todos los misiles hipersónicos lo son en su fase terminal, o al menos durante su vuelo dentro de la atmósfera, pues al moverse a altísimas velocidades, generan una capa de plasma, que los vuelve esencialmente invisibles al radar. Y asimismo, la carcasa del misil, elaborada de compuestos de carbono esponjosos, generan un recubrimiento tan resistente al calor como furtivo. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!